Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Yo soy Moos y hoy estaré reaccionando a los seis goles de Cristian Rivero en Gremio. Y están viendo Remix TV. Ahora vamos a reaccionar a este jugador paraguayo, ya veterano, y veremos qué tal con sus goles. Comencemos. Viene el Gremio. Ojo. Buen gol, buen cabezazo. Cristian Rivero. Buen cabezazo ahí. Vence al arquero, no le alcanza a tocar. Y viene nuevamente. Oh, poste. Rivero. Gol. Vaya, con peligro, arriesgando todo ahí. Gran cabezazo ahí del compañero y se la deja servida y se vence de palomitas, pero muy arriesgado porque hay a dos rivales. Creo que sale con un golpe. Golazo. De crack allí, de Rivero. De auténtico crack. Se la picó. Vaya, golazo. Golazo. El 16. Oh. Ahí contra el Nacional. Gran cabezazo de Rivero. Buenísima colocación. Le puso todo ahí. Todo el remate. Vaya. Gol importantísimo ahí. Buen remate. Es muy difícil ese remate. Lo hizo muy bien ahí en Riberos. Giró totalmente el cuello allí. La cabeza. Y vence al arquero. Le cambia de palo. Oh. Ahí en frente el cruzeiro. Vaya control. La recupera muy bien. Al más rechace el defensa. La controla al máximo y le da un buen zapatoso. Inmóvil dejó el portero así. Como una estatua. Vaya golazo de Rivero. Wow. Vaya video de Cristian Rivero en Gremio. Algo corto. Pero vaya. Nos dejó buenos goles ahí. Gran remate de cabeza que tenía. Que tuvo este jugador en Gremio. Buenos goles ahí. Importantísimos. Como bien he dicho. Goles en Copa Libertadores. En este club. Wow. Vaya. Vaya que sí me gustó este video de Cristian Rivero. Bueno. Si les gustó el video. No olviden dejar su like. Suscríbanse al canal. Y comenten un video que les gustaría que reaccionara. Gracias. Hasta la próxima.